de la vida de Francisco Sumacé, uno de los más grandes maestros de la música en la historia de nuestro país, que ha hecho gritar de emoción a millones de colombianos y bailar a presidentes, reyes y príncipes al otro lado del mundo. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente, presenta Noticias Uno, con Mónica Rodríguez. Francisco Sumacé es tal vez el director y compositor colombiano de mayor reconocimiento internacional. Entre sus creaciones hay música del Caribe, salsa y hasta sinfónica y rap filarmónico. El diverso repertorio de este gran maestro que ha recibido premios, como el príncipe reiniero de Mónaco y el guete de composición de Múnich, empezó a formarse el día de su nacimiento. Yo nací en Cereté, Córdoba, una ciudad vecina de la ciudad de Ciénaga de Oro. Y tuve el privilegio de nacer en la casa de Blasina Jaraba, que nombre tan bello, el nombre de mi bisabuela. Ella tenía una casita de palma y bareque y piso de tierra pisada. Cuando nací, mi padre, que era bastante conocido en la región como compositor, músico, invitó a celebrar el nacimiento de su primogénito, que soy yo, pues hacer una tenida musical, una fiesta. Cerraron la calle cartagenita y estuvo el compadre Goyo, el compadre Emanuel, Alejandro Durán. Naturalmente, la fiesta se extendió por lo menos un par de días. Mi padre se mudó a Montería y tenía una casa grande, allí se hacían los ensayos y pues era una casa de palma también, pero muy amplia. Y allí había trombones, trompetas, guitarras, saxofones, baterías, tambores, pues imagínate un niño, para un niño eso era Disneylandia.